Así es, con Carlos Núñez Último segmento amigos con Sandra, se nos acabó el tiempo, Sandra que rápido se fue Si yo te hago preguntas rápidas de personajes, tu me das respuestas rápidas Claro que si Por ejemplo, Donald Trump Arrogante ¿Y Luigi Boria? Arrogante ¿Arrogante también? También, no, vamos a aclarar esa Yo creo que él tiene unas buenas intenciones, pero creo que, gracias a Dios en estos últimos años Él ha estado dispuesto a aprender, y aprender también de otros Yo siento que ha mejorado un poco Sí, sí, yo también Al inicio estuvo todo empastelado, ¿no? Yo también, yo creo que ese talento de poder formar equipo No ha sido algo que le sale por naturaleza Pero reconoce que es algo que, para tener éxito, lo tiene que hacer ¿Picabrera? Emocional, o sea, como reacciona rápido En nuestros tiempos teníamos el nombre de Picabrera como el Black Rhino Porque él llega y quiere hacer Y en ocasiones funciona, porque ha traído también muy buenas ideas a la ciudad ¿Te apoyaría él a ti? Yo creo que sí ¿Cristina Fraga? Un futuro, futuro de Doral ¿Betina? El pasado Pero va a aspirar Para mí sería un gran error que una persona como ella regrese Por cierto, tocando un rumor, bien infundado, por cierto De que la señora de Luigi va a aspirar a ser concejal, ¿es verdad eso? Lo desconozco, legalmente lo podría ser Claro Y sabes qué, de la cuna de donde vienen ellos Que es de la iglesia cristiana Donde venimos muchos Pero más de la iglesia donde ellos vienen Se acostumbra mucho tener eso de pastor y pastora O sea, y recuerda que parte de lo que Luigi ha hecho aquí en esta ciudad Es que lo ha tomado como si fuera un pastorado Como que él es el padre, el líder, el pastor Todo lo de la oración y todo lo de Dios y todo Como que lo ha mezclado un poco lo que es la política Y esa vida de la iglesia que lleva Entonces a mí no me sorprendería que Graciela Boria se postulara Porque entonces sí sería el pastor y la pastora ¿Y Juan Carlos? Realmente Juan Carlos Bermúdez para los que no saben Precisamente porque aquí en la comunidad se votó por él en el 2003 Entonces hay mucha gente nueva que desconoce quién es Juan Carlos Bermúdez ¿Apira? Juan Carlos es una persona inteligente Juan Carlos en su tiempo supo ser líder No sé en qué momento se perdió el camino Pero si él regresa a lo que es el liderazgo de la ciudad Ojalá que lo haga y que aprenda de la experiencia De los errores pasados Eso es verdad, mira, él es un extraordinario político Es un hombre que conoce muy bien al Doral Personalmente él se maneja muy bien Pero no ha tenido nada de suerte cuando impulsa candidaturas Él no ha servido de portaaviones muy bien Todos sus candidatos han perdido Claro Todos, sin excepción, todos han perdido Y eso lo tienes que tomar en cuenta Y creo que ha sido porque se equivocó O sea, la razón por la cual uno se postula No es sencillamente por quitar a otro del puesto Eso no se debe hacer Y por eso yo me demoro Porque no se trata aquí de quitar a una persona para poner a otra Se trata de realmente que entre una persona que pueda tener ese liderazgo, visión Y formar un equipo Y yo creo que ese ha sido el error Hay quienes dicen que si tú te lanzas, él se lanza ¿Y eso por qué? Bueno Y quizás porque ve el bloque que se ve o se veía dividido El bloque Pete, Sandra, Luis Fraga Ana María es muy inteligente Ella siempre ha estado en la saga muy inteligentemente Y muy neutral Muy neutral y muy autónoma Pero también es una mujer que ha sido muy fiel Es una mujer que con la amistad que ha tenido con Bettina o con Juan Carlos Ella sale a defenderlos Pero como dice, no muere en la espada Ella dice lo que tiene que decir y sigue su camino Y yo creo que en ocasiones nosotros como políticos eso es lo que pasa No podemos ganar el 100% del tiempo Entonces si una decisión no va de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos Sabes que eso pasa Somos adultos, tenemos que seguir a la próxima Suponiendo que me hayas dicho que sí Suponiendo Que vas a ser candidata Cosa que yo no tengo la más mínima duda Y quien esté viendo, recuerden, es suponiendo Ok, correcto ¿Cuál sería tu bandera? ¿Cuál es tu proyecto de ciudad? ¿Cómo vas a enamorar a la gente para que vote por ti? ¿Con qué proyectos? Una de mis slogans o reglas que yo he tenido siempre es que si haces una promesa hay que cumplirla Yo tuve varias Una fue el Doral Central Park porque había mucha gente descontenta A mí me parece, a mí me interesa mucho la parte económica de nuestra ciudad No solamente acumular el dinero como en este momento tenemos 77 millones de dólares en una cuenta de cheque ganando cero interés Eso significa que no hay proyectos que se han llevado a cabo Esos 77 millones de dólares en la cuenta significa que no hay un parque, que no hay una carretera ¿Para qué ese dinero hay? Exactamente Entonces, eso ha sido el... El monoriel en esta ciudad, por ejemplo Bueno, el monoriel es un poquito complicado Pero el transporte público es muy importante ¿Por qué no intentarlo? Las cosas hay que intentarlas hasta donde se pueda o poco a poco Pero que se hagan Cuando tú hablas así de cuáles serían mis temas Es obviamente la responsabilidad fiscal que tenemos que tener Y yo quiero que los proyectos los podamos disfrutar nosotros, nuestros hijos En este momento, en el próximo año, en dos años, en tres años No de que pasen otros 15 años antes de rediseñar la calle La 36 Hay una bandera que te va a dar voto Y es una campaña que yo quiero comenzar Vas a ser mi asesor político No, no puedo No puedo porque estoy allá Yo reconozco, yo reconozco Pero me encantaría Dime Cuando gane, sí Las señoras que trabajan en los supermercados Cada vez que voy, les digo lo mismo ¿Por qué ustedes no trabajan sentados? Y dicen, porque no nos dejan ¿Y qué hacen ellas para estar paradas, qué, 10 horas? ¿Por qué ningún concejal ha tomado la iniciativa de crear una ordenanza Para que se le obligue a los dueños de todas esas tiendas A que esas señoras trabajen sentadas? Que se puedan sentar Claro En la ciudad oral Una buena iniciativa En la ciudad oral Una buena iniciativa ¿Tú te imaginas que tú lo consigas? ¿Cómo se convierten ellas en portavoz tuyo en todos los supermercados? Gracias por el detalle Eso se lo digo yo Se lo he dicho ya a varios de los concejales hablando por Claro, no en cámara Bueno, cuando lo veas en la agenda Vas a ver que te tome la palabra Perfecto Bueno, mira Sandra, se nos acabó el tiempo Gracias Y de verdad que fue un placer tenerte aquí Muy amable Y necesito que cuando vayas a decir que sí Otra vez Vengas a mi programa Y ya hablemos un poco más profundo de tus rivalidades Gracias De tus enfrentamientos y de tu plan para superar todo eso Gracias Carlos Gracias por la invitación Siempre tu invitación abierta ¿Ok? Gracias Además que este año es electoral Amigos, hasta aquí llegamos Gracias por estar conmigo Espero les haya gustado Fue Sandra Ruiz Quien nos ha dicho que sí Pero tampoco dijo que no Nos vemos el próximo domingo Así es Con Carlos Núñez